El gobierno del estado a través de sus corporaciones policíacas y de investigación ministerial asestó duro golpe a la delincuencia organizada que operaba en Ciudad del Carmen. Este jueves en rueda de prensa se corroboró la detención de 15 personas relacionadas con al menos dos asesinatos, la venta de estupefacientes, posesión de armas de fuego y actividades ilícitas que aún se investigan. Continuando con las instrucciones establecidas por el señor gobernador, el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, de seguir fortaleciendo el estado de derecho en abatimiento a la delincuencia, el día de hoy se les informa que nuevamente de las acciones debidamente coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, se dio un duro golpe a la delincuencia que apremia la isla a lograr la detención de 15 personas involucradas en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante, posesión con fines de comercio y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Este hecho se deriva de un aviso telefónico recibido el día 4 de abril del presente año, por lo que se inicia la averiguación previa correspondiente, girándose el oficio de investigación a la policía ministerial. Con los datos obtenidos y aplicación de inteligencia investigadora, se logró desarticular una presunta célula delincuencial que operaba en la isla. Teniendo como resultado la detención en flagrancia de una persona del sexo masculino, a quien se le aseguró polvo de cocaína, quien fuera puesto a disposición del Ministerio Público, esta persona, al realizar su declaración ministerial con las formalidades legales, refirió ser farmacodependiente, señalando los predios donde compraba la droga. Por lo anterior, se corroboraron los datos aportados solicitándose una orden de cateo al juez penal de este segundo distrito judicial en cuatro predios, misma que fue obsequiada el mismo 4 de abril del presente año. En estricta coordinación entre la Fiscalía General del Estado, a través de los agentes a su cargo y de la Secretaría de Seguridad Pública, se ejecutó la orden de cateo en cuatro predios en la madrugada del 5 de abril del presente año, teniendo como resultado la detención de 15 personas y el aseguramiento de narcóticos, entre ellos 49 dosis de droga entre polvo y piedra de cocaína, la cantidad de 80 mil 480 pesos, seis armas de fuego, entre estas dos almas largas y cuatro cortas, seis celulares, un vehículo sedán y una camioneta. Se logró también la localización de un cuerpo de una de las víctimas de esta célula y acción penal en contra de los delincuentes. La información proporcionada por las personas detenidas, se logró la localización y exhumación de un cuerpo que fue encontrado en el kilómetro 15 más 400 de la carretera Carmen-Puerto Real, ejercitándose acción penal en contra de 12 detenidos por el delito delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante posesión con fines de comercio, los cuales, el día de hoy, fueron ingresados al cerezo de esta ciudad y puestos a disposición del juez penal de este segundo distrito judicial, quien determinará en las próximas horas su situación jurídica, dejándose en libertad bajo reservas de ley a tres personas, quienes continuarán sujetas a investigación. Por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, seis de las personas que ya han sido consignadas ante el juez penal continuarán en investigación para que en su momento se realice el desglose correspondiente al Ministerio Público de la Federación. Con la detención de estos sujetos se abren otras investigaciones que pudieran llevar al esclarecimiento de secuestros perpetrados en Ciudad del Carmen. Imágenes de Fabián Orozco, Información de Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.